Este mensaje se titula, El lugar escogido por Dios para la adoración. Predicado el 20 de febrero de 1965 por el santo profeta de Dios William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice, Permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Y ahora con nuestros rostros inclinados, y confío que también nuestros corazones. Me pregunto, ¿cuántos habrán aquí en esta noche que desearían ser recordados en oración algo especial? Levanten la mano diciendo, Dios, dame en esta noche lo que estoy buscando. El Señor les bendiga. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos humildemente ahora a este gran trono de gracia, Por fe nos trasladamos a aquella región donde están reunidas todas las huestes celestiales, Dios y los ángeles y los querubines. Porque Él ha dicho que no puede caer a tierra ni un pajarito sin que nuestro Padre Celestial se dé cuenta. ¿Cuánto más se da cuenta Él con centenares de personas aquí, con sus rostros inclinados y clamando a ti con sus peticiones especiales? Padre, considera el mundo necesitado en esta noche, por cuanto somos un pueblo necesitado. Yo ruego, Dios, que por cuanto nos hemos reunido aquí, y estamos expresándote nuestra fe en un Dios viviente, quien sí responde a la oración. Hemos salido de entre el mundo de los incircuncisos de corazón y de oídos. Hemos salido para vivir una vida separada y para vivir y confesando nuestra fe en ti. Y en esta noche hemos levantado nuestras manos diciendo que tenemos necesidad. Querido Dios, responde a cada una de sus peticiones. Y luego, Padre, rogamos que nos visites esta noche en la Palabra. Venimos aquí para recibir corrección y entendimiento. Que podamos conocer exactamente cómo debemos vivir en este día presente. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos hacer? Porque sabemos que la venida del Señor se acerca, según todas las señales que los profetas anunciaron. Estamos acercándonos al tiempo, Señor, cuando liberación total será dada a tus hijos. Dios, concede que cada uno de nosotros estemos ahí, Padre. Que no esté faltando ni uno solo. Señor, ese es nuestro propósito de estar aquí. Te amamos y estamos tratando de prepararnos para aquella hora. Una vez más en esta noche pedimos que nos hables y que sanes a los enfermos. Todos los enfermos y los afligidos que estén en el edificio, rogamos que tú los sanes, Señor. Y en particular, aquellos con necesidades espirituales. Rogamos que tú salves a toda alma perdida. Llena a todo creyente con el Espíritu Santo. Y renueva las fuerzas y el poder en tus hijos creyentes. Conceda estas cosas, Padre. Pidiéramos mucho porque tú nos dijiste que pidiéramos, pidiéramos en abundancia. Pidiéramos cosas grandes, muchas de ellas, para que nuestro gozo se cumpliera. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Ciertamente considero este un gran privilegio en esta noche de estar nuevamente aquí en la plataforma, aquí en esta escuela. Para verme con esta gente tan fina que se ha reunido para escuchar el Evangelio. Yo ruego por la misericordia de Dios para que me ayude para poder decirles a ustedes la verdad hasta donde yo conozco la verdad. Él todavía puede cerrar la boca de un hombre igual como él pudo cerrar la boca de un león. Y si yo alguna vez intentara decir algo que fuera errado y contrario a su voluntad, mi oración sincera es que él me cierre la boca para que no lo diga. Porque ciertamente yo también deseo estar en el cielo. Y no llegaría. Y aparte de eso, yo sería un guía falso, alguien quien habría hecho algo falsamente. Si yo lo hiciera, sería por ignorancia. El Señor les bendiga. Ahora mañana por la mañana, si fuera la voluntad de Dios, me he propuesto hablar sobre ese tema, casamiento y divorcio. Y confiamos que todos ustedes vengan y cada uno traiga su lápiz y papel. No tomaremos mucho tiempo, pero solamente quisiera... Primeramente, ese es mi propósito de estar aquí en Indiana, porque les había prometido eso. Y yo trataré mañana por la mañana, y si no lo logro mañana en la mañana, lo haré mañana por la noche. Pero voy a tratar mañana por la mañana, Dios mediante, de hablar sobre el tema. Las dos líneas de pensamiento, y que Dios nos ayude a conocer cuál es la verdad. Solamente de saber cuál es la verdad, para que así podamos caminar en la verdad y en la luz. Nosotros, ustedes saben, yo antes tenía un amigo, un viejito de color. Él me dijo, dijo, hermano Billy, dijo, yo no quiero tener ningún problema allá en el río. Él dijo, yo quiero tener mi boleto en la mano. Y cuando suene el silbato, ahí no quiero tener ningún problema. Yo le he pedido al Señor hace mucho tiempo, que si hay algo errado, que me permita arreglarlo ahora mismo. Dijo, porque será una mañana muy oscura y tempestuosa cuando el barco salga para el otro lado. Dijo, no quiero tener ningún estorbo, quiero arreglar todas las cosas ahora mismo. Para eso estamos nosotros aquí ahora, para tratar de arreglar todos los estorbos, para que podamos caminar a bordo en aquella hora. Ahora, no les voy a hablar por mucho tiempo en esta noche, porque tenemos dos cultos mañana. Y luego yo salgo inmediatamente para otro lugar, para otros servicios. Pero ahora, en el libro de Deuteronomio, yo deseo leer del capítulo 16, los primeros tres versículos de Deuteronomio 16, 1 al 3. Guardarás el mes de Abid y harás Pascua. Jehová tu Dios, en el mes de Abid, te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas. En el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. Ahora, mi tema en esta noche es, el lugar escogido por Dios para la adoración. Si ustedes notan, el mes de A, B y B, ahí es, significa abril. En el mes de abril es cuando ellos fueron sacados. Y ahora, lo raro es que en esta noche, nosotros, como adoradores a Dios en este día en que vivimos, y hallamos tantas distintas ideas de la gente. Y mientras existan diferentes ideas sobre las cosas, habrán preguntas distintas. Tiene que haber una sola respuesta verdadera para cada pregunta que se haga. Si nosotros hiciéramos la pregunta, ¿qué es esto? Bien, dirían, un escritorio. ¿Para qué es? Ahora, alguien podría decir, no es un escritorio, es una tabla. Bien, es una tabla, pero a la vez es un escritorio. ¿Ven ustedes? Tiene que haber una respuesta verdadera a eso. Y si yo hiciera la pregunta acerca de cualquier cosa, tiene que haber una respuesta verdadera. Puede haber algo parecido, pero tiene que haber una respuesta verdadera y directa para toda pregunta. Por lo tanto, para toda pregunta que se presente en nuestras vidas, tiene que haber una respuesta verdadera y correcta. Y hoy en día, oímos, oímos que se dice entre mucha de la gente en el mundo hoy, siendo un misionero, he tomado varios viajes a ultramar y alrededor del mundo. He tenido contacto con muchas religiones distintas, tales como Buda, Mahometanos, y los Shiítas, y los Hanes, y cuantas más religiones del mundo. Y luego, aquí mismo, en nuestros Estados Unidos, y en los países del exterior, me he encontrado con todas las distintas iglesias, tales como nuestras iglesias denominacionales, comenzando con los primitivos católicos romanos, y luego a los griegos, etc., y los diferentes ritos. Y luego, hasta todas las edades denominacionales, de más de 900 distintas denominaciones protestantes. Ahora, cada una de ellas, desde luego, uno puede ver su punto de vista, y yo no las culpo. Cada una dice que es la verdad, ellas tienen la verdad. Y la gente que pertenece a esas iglesias debiera creer eso. Por cuanto han anclado su destino, su destino eterno, en la enseñanza de esa iglesia. Y son tan diferentes la una de la otra, hasta que se han formado más de 900 preguntas diferentes. Por lo tanto, habiendo más de 900 preguntas diferentes, tiene que haber una respuesta correcta. Y yo quisiera que nosotros en esta noche, siendo que estamos intentando llegar al cielo y encontrarnos con nuestro Señor Jesús, a quien todos amamos, yo quisiera escudriñar las Escrituras y hallar eso. Ahora, si es una pregunta bíblica, entonces debiera tener una respuesta bíblica. No debiera venir de algún grupo de hombres, de algún cierto compañerismo, o de algún educador o de alguna denominación. Debiera venir directamente de la Escritura, donde se encuentra el lugar de Dios para reunirnos para la adoración. Y seguramente, siendo Dios, existe un lugar de encuentro, alguna parte donde Él nos encuentra. Ahora, hallamos aquí en Deuteronomio, en el principio, Moisés citando la Escritura. Las cosas que Él les había dicho de cómo Él les había sacado de Egipto, con brazo fuerte, y los había establecido. Ellos eran llamados el pueblo de Dios hasta que salieron del Egipto. Entonces, fueron llamados la Iglesia de Dios, por cuanto la Iglesia es la congregación. En realidad, la Iglesia significa los llamados fuera, aquellos que han sido llamados fuera. Y ellos salieron de Egipto para así llegar a ser la Iglesia. Ahora, Dios les dijo cuando ellos, antes que establecieran el templo, y cualquier cosa que hicieran, yo escogeré el lugar para mi adoración, y allí colocaré yo mi nombre. Y ese será el único lugar donde Dios se encontrará con cualquier persona, según su elección. Él escogió su lugar, y cuando Él escogió su lugar, ahí colocó su nombre. El segundo versículo aquí nos dice eso. Él colocaría su nombre en el lugar que Él había escogido, en donde la gente le adoraría. Ahora, la cosa es que nosotros deseamos hallar dónde está ese lugar. Con más de 900 ideas distintas, siendo que estamos pasando por alto todas las religiones paganas, y solamente estamos hablando de la religión cristiana. Y yo sí tengo un sentir por los paganos, o de otra manera no iría allá para hablar con ellos, pero ellos están errados. Cristianismo es la única religión verdadera. Es el cristianismo. Yo no estoy diciendo eso sencillamente porque yo sea un cristiano, porque yo creo que eso es la verdad. Es la única religión que es correcta. Yo he estado frente a la tumba, donde un caballo blanco es cambiado cada cuatro horas. Donde Mahoma, un gran sacerdote y un líder después de Cristo, supuestamente que era un profeta, y yo no dudo que lo era. Después de los hermanos macabeos. Pero luego, cuando él murió, y dijo que se levantaría nuevamente, y que conquistaría todo el mundo. Ahora, como cada cuatro horas, cambian la guardia, y mantienen un caballo blanco junto a la tumba. Así lo han hecho por dos mil años, esperando que él se levante nuevamente y que conquiste el mundo. Pero vean ustedes, y uno puede ir allá con Buda. Buda vivió hace muchos centenares de años, hace como dos mil trescientos años, el dios de Japón. Y por lo tanto, él era un filósofo, algo como Confucio, y así. Pero todos estos fundadores y demás, todos murieron con su filosofía, y están enterrados en su tumba. Pero en el cristianismo, el cual fue establecido por Jesucristo, existe una tumba vacía. Él fue el único hombre que haya vivido sobre esta tierra, y haya dicho, yo tengo el poder para poner mi vida, y para tomarla nuevamente. Y lo hizo, y él vive hoy. Y nosotros sabemos que él vive, por cuanto él está con nosotros, y se ha probado por señales y maravillas físicas, las cuales él prometió que él haría para mostrarlo. Puesto que la columna de fuego, que guió a los hijos de Israel por el desierto, está con nosotros hoy. Aún se ha tomado su fotografía, obrando las señales y maravillas, que él prometió que haría en este día. Viendo que todas las palabras que él prometió, se están manifestando en este día. Por lo tanto, todo el mundo pagano está fuera del cuadro, es el cristianismo. Ahora, siendo que existen más de 900 preguntas acerca de dónde es que Dios se encuentra, él se encuentra con los metodistas, o él se encuentra con los bautistas, y él se encuentra en esto, y aquello, y lo otro. Ahora ahí está la cuestión. Por lo tanto, cada persona tiene que buscar su propia salvación con temor y temblor. Pero en esta noche, yo deseo tratar de hallar y probar en la Escritura dónde está el lugar correcto donde Dios se encuentra y adora con su pueblo. Y si así es, es el único lugar donde él los encontrará. Ahora, tomamos este texto de Deuteronomio. Es una palabra griega la cual tiene un doble significado, o es que significa dos leyes. La palabra griega deuteronomio significa dos leyes distintas. Y eso es exactamente lo que Dios tiene, dos leyes diferentes. Y una de ellas es la ley de la muerte, y la otra es la ley de la vida. Dios tiene dos leyes. El seguirle y servirle y adorarle es vida, rechazarlo es muerte. Existen dos leyes en Dios. Ahora, una de esas leyes fue hecha para, fue reconocida ante el mundo en el monte Sinaí. Dios entregó la ley a Moisés e Israel. No que la ley los pudiese ayudar, pero la ley solamente les mostró a ellos que eran pecadores. Hasta ese tiempo no conocían lo que era el pecado, hasta que tuvieron una ley. No puede haber una ley sin pena. Una ley no es ley sin pena. Por lo tanto, la transgresión de la ley es pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hasta que Dios les dio la ley, no les fue atribuido ninguna transgresión. Si aquí no hay ley que diga que usted no puede correr más de 20 millas por hora, entonces usted sí puede correr más de 20 millas por hora. Pero cuando hay una ley que dice que no lo puede hacer, entonces existe una ley y una pena que lo respalda. ahora la muerte fue, la ley de la muerte fueron los mandamientos dados en el monte Sinaí, los cuales le mostraban al hombre que era pecador. Y al transgredir la ley de Dios, él moría. Pero en la ley no había salvación. Él solamente era un policía el que lo podía encarcelar a uno, pero no tenía nada con lo cual sacarlo. Pero luego él dio otra ley, eso fue en el monte Calvario. Donde la cuenta del pecado fue arreglada en Jesucristo. Y ahí la pena fue pagada. Y no, no con la ley, pero por gracia soy salvos, por la gracia de Dios a través de predestinación, por el conocimiento previo de Dios de su existencia. Ahora, vemos estas dos leyes, Deuteronomía hablando de dos leyes ahora vemos estas dos leyes, Deuteronomio, hablando de dos leyes, habían dos leyes. Una era la ley de la muerte y la otra era la ley de la vida. También le fueron dados dos pactos al pueblo. Hablaremos de ellos mañana. Uno de ellos fue dado a Adán con condición. si tú haces esto y no haces aquello. Pero esa ley fue quebrantada. Adán y Eva la quebrantaron en el huerto del Edén. Luego Dios formó el segundo pacto y se lo dio a Abraham. Y esa ley fue sin condición. no es lo que tú has hecho o lo que tú harás. Dijo él, yo ya lo he hecho. Eso es gracia, esa es la ley de la vida. Dios dio aquello para Abraham y para su simiente que le habría de seguir. Esa es toda la simiente de Abraham. Como dice la Biblia, todo Israel será salvo. Pero eso no significa judíos. Como dijo Pablo, aquel Israel que es en lo interior o Israel exteriormente. Exteriormente, como hablamos la otra noche, fueron los hijos de Isaac por el sexto. Pero la ley de Dios fue a través de Cristo, lo cual fue la simiente real de Abraham, que por gracia todo Israel es salvo. todo lo que está en Cristo es salvo, todo el segundo pacto de Dios. Pero todas estas cosas prefiguraron a Cristo. Ahora, noten el segundo versículo, el segundo versículo aquí en Deuteronomio 16. adoren en el lugar que yo he escogido. Ahora, tienen que adorar a Dios, dijo él, en el lugar que yo he escogido. No lo que otra persona haya escogido, pero lo que yo he escogido. ahora si Dios escogió un lugar, entonces nos conviene a nosotros hallar lo que él dijo al respecto y dónde está. Yo lo quiero hallar, porque ciertamente yo deseo adorarle. Todos estamos aquí en esta noche para adorarle. estamos sentados aquí en esta noche como metodistas, bautistas, católicos, testigos de Jehová, ciencia cristiana y de todo, pero todos estamos buscando algo. Deseamos conocer la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alguien, usted no puede saber lo que está haciendo, usted no sabe cómo hacerlo hasta saber cómo hacerlo. O más bien, usted no sabe qué hacer hasta saber cómo hacerlo. Usted debe saber qué está haciendo y cómo hacerlo. Esto nos muestra que Dios tiene un lugar para sus orquíferos y un lugar y en ese lugar solo Dios conoce a sus orquíferos. Esto nos muestra que Dios tiene un lugar de encuentro para sus adoradores en un cierto lugar y solo en ese lugar es donde Dios encuentra a sus adoradores. Ahora, también, el lugar que Él ha escogido para sus adoradores, Él dijo que ahí Él colocaría su nombre. adoradores, ahora escudriñemos y busquemos a través de la Escritura para ver adónde está este lugar. Seguramente, si Dios dijo que Él colocaría su nombre en este lugar adónde Él había escogido encontrarse con el pueblo y adorar con ellos o más bien que ellos lo adoraran a Él, entonces, eso está en alguna parte de la Biblia porque así ha sido por todas las edades. Y el gran Dios incambiable no puede cambiar. El hombre cambia. Pero usted podría confiar su vida en cualquier cosa que Dios haya dicho en cualquier tiempo porque es la verdad, es la verdad. Por cuanto esa es la única cosa en la cual yo puedo tener confianza es la Biblia. Por cuanto la palabra del hombre fallará, pero Dios es supremo. Este año yo debiera conocer más que lo que conocí el año pasado. Ustedes también. Cada día nosotros somos finitos, por lo tanto aumentamos en conocimiento. Pero Dios es infinito. pero Dios es infinito. Él es infinito. Y siendo infinito, Él no puede aumentar en conocimiento. Él es perfecto para comenzar. Toda decisión tiene que ser exactamente correcta. y la manera en que Dios actuó en una ocasión, Él para siempre tiene que actuar de la misma manera o de otra forma, Él actuó erradamente cuando actuó la primera vez. Si un hombre alguna vez ha venido a Dios buscando salvación en base de que Él lo aceptó, cada vez tiene que ser aceptado de la misma manera. Eso es correcto. Si un hombre alguna vez ha venido a Dios buscando sanidad divina y Dios lo aceptó sobre cierta base, el siguiente hombre que venga Él lo tiene que aceptar de la misma manera o de otra forma Él erró cuando aceptó al primer hombre. Dios ha fijado una base sobre la cual Él encontraría al hombre. Dios fijó la base de lo que Él haría como Él lo haría. Y eso fue por la sangre de sacrificio de un cordero allá en el huerto del Edén. Dios nunca lo ha cambiado en ningún tiempo. Él decidió cómo Él salvaría al hombre. Hoy día hemos tratado de educar al hombre a esto. Hemos tratado de instruirlos, hemos tratado de educarlos, hemos tratado de agruparlos en denominaciones. Hemos tratado de hacer todas estas otras cosas para traerlos, sacudiéndolos, bautizándolos, y toda otra cosa que existe, trayéndolos por cartas. Pero el camino permanece igual. Dios se encuentra con el hombre bajo la sangre derramada del cordero. La sangre fue la vía provista por Dios en el principio, y la sangre es la vía de Dios en esta noche. Es bueno hacer penitencias y todas estas cosas, pero la salvación solamente viene por la sangre. La sangre es la única vía por la cual Dios escogió salvar al hombre, y él no puede cambiar eso. Job tenía la misma cosa. Él sabía que era justo por cuanto él había ofrecido el sacrificio que Dios le había requerido. Ahora escudriñemos y veamos qué es este lugar y el lugar a donde él colocó su nombre. Tendremos que descubrir a dónde es que él colocó su nombre. Luego si descubrimos cuál es el nombre de Dios y dónde lo colocó él, entonces tan pronto como hallamos eso tendremos el lugar de adoración. Desde luego todas estas cosas fueron sombras de las cosas por venir. Toda la ley fue representación de las cosas que habrían de venir. Así como la luna es la representación del sol. Ella sirve en la ausencia del sol. Así como la iglesia debe servir en la ausencia del Hijo de Dios. En la ausencia del Hijo la luz menor la iglesia los creyentes sirven a Dios y reflejan la luz en la ausencia del Hijo. Pero cuando sale el sol uno ya no ve la luna porque desaparece. Ella ya no necesita su luz porque solo obtiene su luz secundariamente del sol. Ahora como el esposo y la esposa así es el sol y la luna Cristo y la iglesia. ahora hallamos que estas cosas siendo una sombra de Cristo todo sacrificio toda fiesta y todo lo que está en el antiguo testamento representó a Cristo así como la sombra se extiende a través del piso ahora aquí es donde tendremos que hallar el lugar correcto de la adoración y eso es volver aquí al antiguo testamento a donde fue dado y ver que fueron estas cosas ahora cuando una sombra se extiende por el piso usted puede distinguir si es hombre mujer o bestia o lo que sea porque proyecta su sombra sobre el piso y a medida que esa sombra se vaya reduciendo la sombra siendo el negativo y no puede haber un negativo sin algo positivo por lo tanto cuando el positivo se acerca más al negativo el negativo es absorbido por el positivo la sombra y el positivo se unen y eso entonces es lo que forma el positivo y si todas las cosas antiguas de la biblia habladas en el antiguo testamento fueron sombras de las cosas por venir así entonces Cristo fue la sombra de las cosas por venir entonces podemos ver los tipos del antiguo testamento adonde es que él escogió colocar su nombre y por ahora así como la sombra está pasando por el piso y como dije es el negativo siendo el tipo así también nosotros los adoradores también podemos ver las sombras del antiguo testamento desvaneciéndose en el positivo del nuevo ahora todas las fiestas todos los días festivos todo el tabernáculo toda la madera todo adentro del tabernáculo todo tipificó a cristo todos los sacrificios todas las leyes todo era en tipo de cristo y ya hemos visto eso una y otra vez aquí en el tabernáculo entonces vemos por medio de estas cosas que todo credo toda iglesia y toda denominación quedan muy atrás ni siquiera están en la carrera en lo absoluto todo credo toda iglesia toda denominación quedan completamente afuera no hay lugar para ellos en lo absoluto no hay ningún tipo de la iglesia en el antiguo testamento o en ninguna parte de la biblia más que la unidad forzada en el tiempo de la torre de babel ese es el único tipo de la unidad por cuanto fue por Nimrod un hombre malvado quien salió y forzó a todos los países pequeños a que entraran en un solo lugar a esa gran torre desde luego fue una adoración religiosa pero no fue considerada en la palabra de Dios entonces ahí es donde uno puede ver el tipo de la religión denominacional en la torre de babel en el antiguo testamento siendo que esta religión ciertamente era una religión pero no era la religión de la palabra de Dios Dios no ha escogido colocar su nombre en ninguna denominación si es al contrario deseo que me muestren la escritura yo sé que ellos reclaman que él lo ha hecho pero no es así él no puede colocar su nombre en muchos lugares porque él dijo que colocar su nombre en un solo lugar y ese lugar cada una de nuestras denominaciones quieren decir que ellos son ese lugar pero eso es contrario pero a dónde colocó su nombre ahora y él en primer lugar cuál es su nombre tendremos tendremos nombrar tendremos que hallar cuál es el nombre de dios antes que podamos hallar lo que él está colocando en el lugar ahora hallamos que él tenía muchos títulos él es llamado él él fue llamado padre lo cual es un título y él fue llamado hijo lo cual es un título él fue llamado espíritu santo lo cual es un título él fue llamado rosa de sarón lo cual es un título lirio de los valles un título la estrella de la mañana jehová jireh jehová rafa los siete diferentes nombres compuestos de la redención pero todos esos fueron títulos ninguno de ellos fueron nombres pero él sí tiene un nombre cuando él se encontró con Moisés él aún no tenía nombre y le dijo a Moisés yo soy el que soy y cuando vemos a Jesús en la tierra hablando en hebreos el capítulo 6 o perdónenme San Juan capítulo 6 él dijo yo soy el que soy ellos dijeron pues tú eres un hombre que ni tiene 50 años más dices que has visto a Abraham él dijo antes que fuese Abraham yo soy yo soy fue el que estaba en la zarza ardiendo la columna de fuego que estaba en la zarza ardiendo allá en los días de Moisés el Dios soy el que soy y ahora también hallamos que Jesús dijo yo he venido en el nombre de mi padre y no me habéis recibido entonces el nombre del padre debe ser Jesús correcto el nombre del padre es Jesús porque Jesús les dijo a ellos yo cargo el nombre de mi padre yo vengo en el nombre de mi padre y vosotros no me habéis recibido entonces su nombre fue Jesús y Gabriel le llamó Jesús los profetas le llamaron Jesús y él fue absolutamente Jesús antes de su nacimiento aún el santo profeta llamó su nombre Emanuel lo cual es Dios con nosotros y Dios fue manifestado en la carne para quitar el pecado del mundo y al hacerlo le fue dado el nombre de Jesús así que Jesús es el nombre y el nombre fue colocado en un hombre no no en una iglesia no en una denominación no un credo sino en un hombre él escogió colocar su nombre en Jesucristo ahora entonces hallamos que él llega a ser el lugar de la adoración a Dios a donde uno lo adora a él aún antes de que él naciese su nombre fue llamado Jesús fue tan importante que se lo dio a su madre el ángel Gabriel que su nombre sería llamado Jesús hijo de Dios lo que él era entonces ahí lo tenemos solamente esto es solamente es para él el lugar escogido de Dios para la adoración el lugar de Dios escogido Dios escogió encontrar al hombre no en una iglesia no en una denominación no en un credo pero en Cristo ese es el único lugar a donde Dios se encontrará con el hombre y a donde él puede adorar a Dios eso es en Cristo ese es el único lugar no importa si usted sea metodista bautista católico protestante lo que usted sea hay un solo lugar en donde usted puede adorar a Dios correctamente eso es en Cristo Romanos 8 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ese es el Evangelio podemos diferir en cuanto a credos podemos diferir en cuanto a teorías humanas usted puede ir a una iglesia metodista y usted tendría que ser metodista a una bautista un bautista a la católica un católico pero una vez que usted es bautizado en Cristo y llega a ser un miembro de su cuerpo ya no hay diferencias las paredes intermedias de separación son derribadas y usted es libre por cuanto está en Cristo Jesús y usted adora a Dios en espíritu y en verdad cuando está en Cristo Jesús el plan de Dios es que usted le adore en Cristo Jesús ahora ninguna iglesia denominacional puede afirmar esto nadie puede afirmar esto como podrían ser tan atrevidos de hacer tal afirmación al hacer tal cosa sería un espíritu anticristo le estaría restando a Cristo le estaría quitando a él usted no puede hacer eso Cristo es el único lugar donde Dios se encuentra con los adoradores luego dicen hoy he tenido gente que me ha dicho un hombre me llamó no hace mucho allá en Boma Texas él dijo señor Branham si su nombre no aparece en el registro de nuestra iglesia usted no puede ir al cielo pensaría usted tal cosa no crea usted tal cosa como esa Dios piensa que uno tiene que pertenecer a esa iglesia en particular o de otra forma no podrá ir al cielo eso está errado el creer eso es anticristo yo diría esto si usted crea tal espíritu usted está perdido esa es una buena evidencia de que usted está perdido por cuanto eso le está restando a lo que dios hizo dios nunca colocó su nombre en ninguna iglesia él lo colocó en su hijo jesucristo cuando él y su hijo llegaron a ser uno que es ese lugar genuino de la adoración ningún otro fundamento es colocado ninguna otra roca en Cristo la roca firme es donde estoy parado y todo otro terreno es arena movediza las denominaciones se derrumbarán y se caerán las naciones pasarán pero él permanecerá para siempre no hay ningún otro lugar que el hombre pueda hallar para adorar a Dios donde Dios le responda ningún otro lugar más que en Cristo Jesús ese es el único lugar el único lugar donde Dios escogió colocar su nombre y es el único lugar donde él encuentra al hombre para adorar usted está perdido al creer cualquier otra cosa noten todas las siete fiestas judías fueron celebradas en el mismo lugar no celebraron una fiesta aquí para los metodistas y una allá para los bautistas una por allá para los presbiterianos una acá atrás para los católicos y una para los protestantes todas las siete fiestas fueron celebradas en el mismo lugar eso es un tipo muy hermoso acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia mostrando que Dios mantiene todas las siete edades de la iglesia en la palabra porque cada edad de la iglesia produjo una parte de la palabra y cuando la produjeron y vieron la luz igual como la gente quien por primera vez descubrieron bautizar en el nombre de Jesucristo que hicieron de eso formaron una denominación y ahí murió la cosa entonces Dios siguió adelante con alguien más él no se quedará en ninguno de esos credos y dogmas él no tiene nada que ver con eso no hay nada pervertido con respecto a Dios la palabra de Dios es santa libre de toda adulteración Cristo es el punto central de Dios para la adoración él es Dios todas las siete fiestas se tenían que celebrar en el mismo lugar no no podía celebrar la fiesta en ningún otro lugar más que esos siete lugares las siete fiestas del año tenían que ser celebradas en un solo lugar por lo tanto las siete edades de la iglesia tenían que proceder de un solo lugar ese era Cristo hablando en cada una de las siete edades de la iglesia exactamente correcto un tipo de las siete edades de la iglesia pero ellos formaron denominaciones de eso ahora veamos otro tipo mientras estamos por aquí ese es el tipo de la pascua representó a Jesús notamos aquí el sacrificio de sangre por medio de muerte el sacrificio de sangre fue lo que representó a Cristo puede una denominación sangrar puede usted pensar en una iglesia sangrando en una denominación sangrando claro que no sangre tiene que sangrar de una vida y la vida aquí aparece Jesús en la escena por medio del cordero el cordero fue un tipo de Cristo y representó a Cristo por por cuanto él fue el cordero de Dios el cual Juan introdujo el cual quita el pecado del mundo vemos a Jesús apareciendo en la escena aquí en Éxodo el capítulo 12 noten fue el único lugar a donde no podía llegar la muerte cuando la muerte estaba a punto de caer sobre la tierra tenía que haber cierto lugar todo aparte de esto murió un solo lugar ahora no quería decir que había una sola casa pero había un solo lugar ahí es donde el cordero fue sacrificado a donde estaba la sangre del cordero ahí no podía llegar el ángel de la muerte por cuanto era el único lugar donde Dios había colocado su nombre y ese cordero fue nombrado allá en el principio un cordero noten ese era el único lugar donde él no podía llegar y es igual hoy hay un solo lugar donde la muerte espiritual no puede llegar eso es la palabra la muerte no puede llegar a la palabra porque es la palabra viviente de Dios pero cuando usted le mezcla credos la palabra se aparta a sí misma se separará como el agua del aceite usted no puede mezclar las dos por lo tanto pueden ver cuando el credo entra en una denominación todos siguen tras el credo y la palabra se desvanece y continúa con alguien más y va aumentando más el ímpetu va aumentando a medida que va de justificación a santificación al bautismo del Espíritu Santo y prosiguiendo hacia el grano pueden ver la trayectoria por donde Dios ha venido trayendo su nombre todo el tiempo de la misma manera por cuanto él es la palabra noten no puede morir la palabra de vida no puede morir noten ahora cuan perfecto al ángel de la muerte no se le prohibió herir a Egipto aquel gran pueblo intelectual no le fue prohibido herir su tierra sagrada sus grandes edificios sus faraones o aún el sacerdote de aquella tierra al ángel de la muerte no se le prohibió herirlos podía herir cualquier edificio cualquier lugar cualquier persona pero no podía herir a donde estaba el cordero la muerte no puede llegar a este lugar provisto por Dios y eso es en el cordero noten ni aún fue no le fue prohibido herir a Israel o a sus sacerdotes hebreos o a cualquiera de sus denominaciones todos tenían que estar en el lugar escogido y provisto por Dios o de otra manera les llegaba la muerte iglesia donde quiera que estén ustedes a lo que pertenezcan a mí no me importa pero hay una cosa que ustedes deben saber tienen que estar en Cristo o están muertos no pueden vivir fuera de él su iglesia puede ser muy buena como edificio su compañerismo puede ser muy bueno en cuanto a los hombres pero cuando usted niega el cuerpo la sangre la palabra de Jesucristo usted está muerto en el momento en que lo hace es el lugar escogido por Dios para la oración ahí exactamente es donde está su nombre ahí es donde él escogió colocar su nombre no en la iglesia pero en el hijo Jesucristo noten la seguridad existe solamente en el lugar que él ha escogido en su cordero y en el nombre del cordero noten era un cordero macho un él no una ella no una iglesia ella pero su nombre no el nombre de ella a donde él iba a encontrar al pueblo no era en el nombre de ella pero en su nombre él el cordero ahora nosotros decimos la iglesia la gran iglesia poderosa ella hizo esto y ella hizo aquello ella ha pasado por las tormentas hemos aumentado en miembros somos grandes en números somos una iglesia poderosa ella es una gran cosa pero Dios no dijo nada acerca de ella él dijo él él es un lugar de encuentro el cordero no la iglesia no el nombre de ella pero el nombre de él no colocó el nombre de ella en ninguna parte colocó el nombre de él en él por eso es que todo lo que hacemos ya sea en palabra o en hecho debemos hacerlo todo en el nombre de jesucristo si oramos debemos orar en el nombre de jesús si presentamos una petición debemos pedirla en el nombre de jesús si caminamos caminamos en el nombre de jesús si hablamos hablamos en el nombre de jesús si bautizamos debemos bautizar en el nombre de jesucristo porque todo lo que hacemos ya sea en palabra o en hecho lo hacemos en el nombre de jesucristo un hombre me dijo a mí en una ocasión hablando de eso él dijo hermano brana mi esposa yo no dijo ella su nombre es fulana de tal él es un ministro quizás esté sentado aquí ahora mismo y él dijo mi esposa dijo ella tiene mi nombre yo diré jones porque no era jones él dijo ahora ella no tiene que levantarse en la mañana tomar la escoba y decir ahora yo barro el piso en el nombre de jones y yo lavo los platos en el nombre de jones y yo remiendo la ropa en el nombre de jones él dijo yo pienso que uno no tiene que invocar un nombre en lo absoluto yo dije yo creo que si correcto y él dijo pero porque ella no tiene que decir para comenzar todo lo que ella hace es en el nombre de jones yo dije pero usted no salió ahí por la calle y la agarró y dijo ven conmigo jones ella primero tuvo que llegar a ser jones por medio de una ceremonia una ceremonia de matrimonio si no fue así usted está viviendo en adulterio y si usted está bautizado en cualquier otra forma que no sea en el nombre de jesucristo es un bautismo adulterado el cual no se halla en la biblia entonces todo lo que se hace en palabra o en hecho hágalo en el nombre de jesús después de eso lo que usted haga pero primero tiene que venir en su nombre aquí en el edificio en esta noche están muchas mujeres muy finas mujeres leales y finas pero hay una sola señora William Branham ella es la que va a casa conmigo ella es la que es mi esposa hay hay mucha gente fina en el mundo e iglesias finas pero existe una sola señorita jesucristo y esa es la cual él viene a buscar ahí es donde está colocado su nombre ahí es donde está su adoración en ella y solamente en ella eso es la verdad oh sí señor hallamos que eso es la verdad ahora por eso es que nosotros todo lo que hacemos en palabra o en hecho lo hacemos en el nombre de jesucristo no hay otro nombre dado bajo el cielo para salvación sino el nombre de jesucristo en hechos el capítulo 2 dice que sea notorio a todos vosotros no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo solamente en el nombre de jesucristo amén ojalá ustedes lo puedan captar el nombre de jesucristo el cielo más alto es nombrado por él toda la familia en el cielo es nombrada jesús así dice la biblia y toda la familia en la tierra es llamada jesús entonces ese es el nombre escogido por dios y a donde él lo ha colocado ese es su lugar de adoración es en jesucristo ahora sabemos que eso es así no hay otro lugar de adoración sino en él no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos su nombre es el nombre de dios para la redención dios tiene un nombre llamado jehová jiré jehová rafa jehová jiré jehová perdona todos vuestros pecados jehová rafa jehová sana todas vuestras enfermedades él tiene muchos títulos pero él tiene un solo nombre de redención que pertenece a la raza humana y ese es el nombre de Jesús ese es su nombre a donde él escogió colocar a donde lo colocó lo colocó en Cristo es muerte confiar en todos los demás nombres de iglesias credos y títulos al confiar en la iglesia metodista para llevarlo a usted al cielo usted está perdido si usted está confiando en los pentecostales la iglesia pentecostal para llevarlo al cielo usted está perdido en la bautista luterana presbiteriana católica o cualquier otra iglesia si usted está confiando en el nombre de ellos o en el título de ellos o en el credo de ellos usted está perdido porque usted ni aún puede adorar hasta que llegue primero al lugar de adoración amén ese es el único lugar donde Dios se encuentra con el adorador eso es en el lugar donde él escogió colocar su nombre todos los demás si usted confía en ellos usted morirá él también otra sombra de Jesús que tengo apuntada la escritura también él él representado aquí él tiene que ser sin mancha también él él representado aquí él tiene que ser sin mancha el lugar donde él coloca su nombre este cordero tiene que ser sin mancha ahora a cual denominación o sistema puede usted atribuirle esto cual iglesia católica protestante judía lo que sea a cual sistema denominación puede usted atribuirle esto que no tenga ninguna mancha en ella todo aquello es rechazado y desechado pero si existe un lugar aleluya ese lugar es en Jesucristo en él no hay ninguna mancha en él no hay ninguna culpa usted no puede atribuirle esto toda esta gente que intenta hacerlo dicen que su iglesia está sin culpa y todo esto son quebrantadores inmundos de la palabra amantes medio muertos credo de la odisea pero no es la verdad pero aún Pilato mismo su enemigo dijo yo no hay ninguna culpa en él su propio enemigo testificó que en él no había culpa a él no se le puede atribuir ningún pecado él le dijo a los sacerdotes en su día cuál de ustedes me puede acusar de pecado quién me puede mostrar que soy pecador muestre usted una sola iglesia que puede decir que nunca ha hecho algo errado francamente casi no hay una de ellas que no ha asesinado y que no haya hecho todo lo imaginable luego todavía se llaman así que no es el lugar de encuentro de dios para la adoración en ningún credo o denominación ahora amigos yo no deseo herir sentimientos pero yo soy responsable por un mensaje y ese mensaje es salgan de este enredo y si yo les pido que salgan a dónde los voy a llevar los llevaría al tabernáculo es tan culpable como cualquier otra pero existe un lugar a donde los puedo llevar a donde estarán seguros y protegidos de la muerte eso es en Cristo Jesús el lugar de Dios para la adoración ese es el lugar que les estoy presentando en esta noche a donde Dios colocó su nombre a donde él prometió que se encontraría con toda persona que entrara ahí él adoraría con él y festejaría con él eso es en Cristo no en ninguna iglesia ningún tabernáculo más en Cristo él es el tabernáculo de Dios él es el lugar a donde Dios llegó a sí mismo y moró en él este es mi hijo amado en quien tomo contentamiento morar ahí es donde Dios se tabernaculizó trajo su nombre y lo colocó sobre Cristo Jesús por lo tanto su nombre fue colocado en un hombre su hijo Jesucristo en el cual él mismo se tabernaculizó y en aquel tabernáculo en que la antigua Jerusalén las antiguas fiestas en el antiguo templo fueron tipos cuando entró el humo el día que entró el arca del pacto y se postró y de ahí se escuchó la voz de Dios así también fue escuchada la voz de Dios cuando entró en el tabernáculo Jesucristo y aquello natural fue tipo y sombra de lo nuevo y cuando él entró en Cristo él dijo este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento morar y yo escogeré el lugar a donde colocaré mi nombre y a donde yo me encontraré con el hombre y a donde yo adoraré Dios escogió el lugar no en ninguna iglesia denominacional pero en Cristo Jesús sí señor también él tiene que ser sin mancha como dije ninguna denominación puede decir eso si lo dicen son anticristo ahora hallamos aquí noten nuevamente su sombra el cordero debe ser guardado ahora esto se halla en éxodo 12 si lo están apuntando éxodo 12 3 al 6 el cordero debería ser guardado por cuatro días para ser probado para ver si era digno para ser sacrificado ser tomado examinado desde arriba hasta abajo por cuatro días para ver si tenía alguna mancha para ver si tenía alguna enfermedad para ver si el cordero tenía alguna cosa fuera de orden debía ser guardado por cuatro días ahora noten alguien podría haber pensado que eso era muy poco matarlo el día 14 pero ustedes recordarán ellos tomaron el cordero el décimo día del mes y lo mataron el día 14 del mes ven los cuatro días que fue guardado ahora Jesús el cordero con el nombre de Dios entró a Jerusalén y no salió hasta después de su muerte entierro y resurrección él fue sometido a los críticos por cuatro días y cuatro noches cuán perfecto fue tipificado aquel cordero lo guardaron por cuatro días eso es cuando Pilato dijo yo no hallo en él ningún delito otra sombra de él ningún hueso en él podía ser quebrado lo cual era perfectamente cuando ellos no pudieron al matar el sacrificio ellos no podían quebrar ningún hueso de otra manera era rechazado y ya tenían listo el martillo para quebrar los huesos en las piernas de Cristo cuando dijeron él ya está muerto le abrieron el costado y hallaron sangre y agua noten también otra gran cosa aquí yo yo no lo pasaré por alto por cuanto él fue representado en las ofrendas la ofrenda de harina me me acuerdo de una ocasión en la biblia cuando tenían una escuela llamada la escuela de los profetas y eso si era una escuela y hallamos que elías fue allá a esa escuela un cierto día y ellos dijeron nosotros ellos le rogaron que él se fuera dijeron cuando tú estás por aquí las cosas caminan demasiado recto así que querían que él se fuera y salieron para conseguirle una cena y varios de los sacerdotes salieron o profetas para buscar unos chícharos para prepararle una cena y cuando lo hicieron juntaron un gran delantal lleno y cuando regresaron eran calabazas silvestres las cuales eran venenosas y las echaron a la olla y cuando la olla comenzó a hervir y ellos alguien dijo hay muerte en la olla ahora ni podemos comer y elías dijo traedme harina y él tomó la harina y la esparció en la olla y dijo comed la olla está sanada la ofrenda de la harina era cristo él cada diente tenía que ser graduado igual y cada grano de la harina tenía que ser molido igual para la ofrenda de la harina mostrando que él el sanador y él sustituye y quita muerte e introduce vida por medio de las dos leyes aleluya donde existe la muerte cuando entra Cristo entra la vida el es el mismo ayer y hoy por los siglos y donde había muerte se convirtió en vida por cuanto Cristo entró la ofrenda de la harina que tremendas lecciones serían estas cosas si tomáramos el tiempo para detallarlas ahora noten ni una sola palabra de las sombras falla ni una sola palabra de la sombra ha fallado todo tipificó perfectamente él es el lugar escogido por Dios para la adoración y el nombre de Dios le es dado a él él es el lugar escogido por Dios para la adoración y el nombre de Dios le es dado a él él es la palabra de Dios y él es el nombre de Dios él es ambos la palabra de Dios y el nombre de Dios él fue la palabra hecha carne él fue la palabra de Dios cordero de Dios nombre de Dios y fue Dios eso es lo que él fue el único lugar escogido para la adoración a Dios y Dios rechaza cualquier otro lugar además de Jesucristo usted no lo puede adorar a él en cualquier parte él dijo en vano me adoran enseñando por doctrina los mandamientos de hombre hoy día tenemos credos dogmas y toda cosa que enseña este es el camino y aquel es el camino y Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y ningún hombre viene a Dios sino por mí en otras palabras yo soy la puerta del redil todos los que están afuera son ladrones él es la única vía de acceso él es la puerta él es el camino la verdad la vida todo lo que hay la única entrada el único lugar la única adoración el único nombre todo está ligado a Jesucristo todo el antiguo testamento está ligado a él el nuevo testamento está ligado a él y la iglesia de hoy está ligada él por medio de la palabra de su mandamiento no hay otro lugar ni otro nombre o ningún lugar donde Dios prometió encontrarse con el hombre sólo en Jesucristo su lugar escogido para la adoración noten Dios ha prometido encontrarse con sus adoradores solamente en este lugar y eso es por su propia elección no de nuestra elección no nuestro pensamiento pero su pensamiento su elección y sería el lugar a donde él colocó su nombre donde él escogió así que hallamos a donde está su nombre lo que él escogió fue por su propia elección ahora que hemos hallado el lugar donde él colocó su nombre eso es en Cristo Jesús y no hay ningún otro lugar o ningún otro nombre están ustedes satisfechos con eso dígan amén ahora la cosa es si hallamos donde es el lugar el lugar de adoración no es aceptado sino solamente en Cristo usted puede arrepentirse usted puede hacer eso pero aún no está adorando usted está pidiendo perdón Pedro dijo en el día de Pentecostés cuando vieron a todos aquellos hablando en lenguas y grandes señales y maravillas ocurriendo ellos comenzaron a reírse la iglesia y dijeron estos hombres están llenos de vino nuevo ellos actúan como se ve la gente ebria María la Virgen todos estaban juntos los 120 20 y estaban tambaleando como gente ebria y estaban hablando en lenguas etc y dijeron estos hombres están llenos de vino nuevo mas pedro poniéndose de pie dijo varones y hermanos estos no están llenos de vino nuevo puesto que es la hora tercera del día mas esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo cuando ellos oyeron esto fueron confundidos en el corazón y dijeron varones hermanos que haremos pedro dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque la promesa es para todas las generaciones futuras ahora hallamos eso ahora deseamos hallar cómo entrar en él cómo es que entramos en este lugar de adoración primera de corintios 12 arregla eso porque por un espíritu no por una iglesia no por un credo no por un pastor no por un obispo no por un sacerdote más por un espíritu santo todos somos bautizados en un solo cuerpo el cual es el cuerpo de jesucristo y sujetos a todo don que hay en ese cuerpo sí señor nada de unirse nada de recitar credos nada de estar ensalzando o humillando apretón de manos o ninguna otra cosa pero por nacimiento somos bautizados en el cuerpo de jesucristo amén por medio de un espíritu santo todos somos bautizados en un cuerpo y que es ese cuerpo en el principio fue el verbo y el verbo fue con dios y el verbo fue dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros como podemos nosotros estar en ese cuerpo y negar una sola palabra o colocarla allá en alguna otra parte fuera del cuerpo como lo podríamos hacer el lugar escogido por dios noten y cuando usted está verdaderamente bautizado en él la evidencia verdadera es que usted le cree a él la palabra como puede usted ser parte de él y luego negarlo a él como puedo yo negar que mi mano es mi mano si hay si lo hago entonces hay algo malo mentalmente conmigo si hay algo malo mentalmente conmigo negar que esa es mi mano negar que ese es mi pie hay algo malo espiritualmente con el creyente que niega cualquier palabra que dios haya hablado y prometido hay algo malo espiritualmente con ese así llamado creyente usted no puede negar una sola letra de él por cuanto usted ha llegado a ser parte de lo mismo usted es una parte de él por cuanto usted es bautizado en él por el espíritu santo el cual lo ha metido a usted al cuerpo de jesucristo que cosa más hermosa dios tenía un cierto lugar donde se encontró él se encontró con abram y ahí es donde abram adoraba eso fue por todo del testamento y su palabra prometida será interpretada en usted por él mismo captaron eso la palabra que él prometió cumplir en el día en que usted está viviendo usted será una carta escrita de Dios leída de todo hombre no lo que usted dice pero más bien lo que Dios hace a través de usted hablará más fuerte que cualquier cosa que usted podría decir Dios dijo estas señales seguirán a los que creen eso habla a través de usted él habló de esta edad lo que sería ahora mismo los creyentes de esta edad tienen que creer esto lo que él prometió para hoy así como tuvieron que entrar en el arca para ser salvos tuvieron que salir de Egipto para ser salvos tienen que entrar a cristo para ser salvos y ahora entrar al mensaje palabra que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos como entra uno por el bautismo bautismo de que agua por medio del espíritu santo por medio de un espíritu somos todos bautizados en este cuerpo y su palabra prometida él no usted no tendrá que interpretarla él la interpretará a través de usted lo que usted está haciendo lo que él prometió hacer la iglesia que le siga a él será tan semejante a él hasta que la gente conocerá fíjense en Pedro y Juan cuando fueron interrogados acerca de la sanidad de un hombre en la puerta llamada hermosa ellos los sacerdotes dijeron que percibían que estos dos hombres eran ignorantes y sin letras pero se dieron cuenta que estos habían estado con Jesús porque ellos estaban haciendo las cosas que él había hecho le convenía estar en los negocios del padre y hoy en día tiene que ser igual ahora recuerden él es el mismo ayer y hoy y por los siglos por cuanto Dios lo encuentra a usted en él el único lugar que existe porque ahí es donde él ha escogido colocar su nombre en Jesús Jesús es el nombre de Dios recuerden padre hijo espíritu santo son títulos del nombre de Jesucristo cuando Mateo dijo por tanto id y ha ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo como ha sido eso mal interpretado hoy en día y dicen en el nombre del padre nombre del hijo nombre del espíritu santo ni está escrito así es en el nombre singular del padre hijo espíritu santo padre no es un nombre hijo no es un nombre espíritu santo no es un nombre es un título 10 días después Pedro se levantó y dijo arrepentidos todos vosotros y bautíces a cada uno en el nombre de Jesucristo entonces hizo él lo que él dijo que no hiciera él hizo precisamente lo que le dijo que hiciera el nombre del padre hijo y espíritu santo es el señor jesucristo toda persona en el nuevo testamento fue bautizada en el nombre del señor jesucristo ni una sola persona en la biblia fue bautizada en los títulos de padre hijo y espíritu santo eso ni llegó a la existencia hasta que se formuló el credo de nicea en nicea roma esa fue una orden de la iglesia católica hallada vindicada igual en el catequismo yo lo tengo correcto los hechos de nuestra fe etc que es absolutamente un credo católico romano ellos le dirán a uno que eso no está en la biblia pero ellos dicen que tienen poder para cambiar esas palabras si así lo desean por razón del papa y yo difiero jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos y cualquiera que quitare una sola palabra de esta biblia dijo jesús o le añadiere una sola palabra su parte será quitada del libro de la vida una palabra no una oración o un párrafo pero una palabra cualquiera que quitare una sola palabra en el principio dios fortificó a su pueblo con su palabra una sola palabra mal interpretada causó toda muerte toda angustia toda tristeza eva ella ella no quebrantó una oración entera ella quebró una palabra cuando jesús vino a la mitad del libro aquello fue al comienzo del libro cuando jesús vino a la mitad del libro que dijo él escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios al final del libro apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 18 en lo último de la biblia jesús mismo dice yo testifico que si algún hombre quitare una sola palabra de este libro o le añadiere una sola palabra su parte será quitada del libro de la vida por cuanto él es un falso profeta y la ha interpretado mal para el pueblo y la sangre de ellos será demandada de sus manos por haber hecho así nosotros debemos guardar ese lugar de adoración eso eso es Cristo Jesús la palabra el mismo ayer y hoy y por los siglos amén muy bien recuerden no hay ningún otro lugar de encuentro para la adoración ningún lugar Dios lo escogió Juan allá en la unión del nuevo y antiguo testamento escuchen bien noten con cuidado Juan aquel gran águila vino volando un día del desierto con sus alas extendidas él aterrizó en la ribera del Jordán un gran profeta águila que fue el puente entre el antiguo y el nuevo testamento y él los llamó de derecha e izquierda él estaba proclamando un día de arrepentimiento salieron a verlo los fariseos y los saduceos él dijo no comencéis a decir entre vosotros tenemos a Abraham por nuestro padre porque os digo que Dios puede levantar de entre estas piedras hijos a Abraham oh hermano cuando él comenzó a divulgar su evangelio y decir está uno parado entre vosotros ahora mismo al cual no conocéis yo todavía no lo he identificado pero yo lo conoceré cuando él llegue yo no soy digno de desatar su calzado pero él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego y su aventador está en su mano él totalmente limpiará su era y él quemará la paja con fuego que nunca se apagará aquel gran águila del evangelio estaba sentado ahí mientras anunciaba sus grandes amenazas y salió Felipe o Herodes el emperador de aquel tiempo proclamador casado con la esposa de su hermano y podría usted imaginarse aquel gran águila del evangelio sentado ahí y no decir nada al respecto algunos de ellos dijeron ahora Juan no vayas a predicar sobre casamiento y divorcio porque ahí está sentado Herodes él fue y lo encaró directamente y le dijo no te es lícito tenerla correcto que fue él fue aquel águila del desierto él no estaba entrenado bajo las amenazas y provocaciones humanas de alguna denominación más bien él fue entrenado bajo el poder de Dios todopoderoso para saber lo que sería correcto él conocía la identificación del Mesías aleluya esa palabra significa alabad a nuestro Dios no se asusten yo jamás he herido a alguna persona yo no estoy agitado yo sé exactamente en donde estoy oh cuando yo pienso de él aquel gran águila volando por ahí y aterrizando él dijo yo lo conoceré cuando él llegue un día él estaba parado ahí predicando los sacerdotes estaban del otro lado del río y le preguntaron ¿nos quieres decir que llegará un día cuando el sacrificio diario será quitado este gran templo que nosotros hemos construido todo el trabajo que hemos invertido nosotros esta gran denominación él dijo llegar el tiempo cuando todo eso se ha quitado no puede ser tú eres un falso profeta y él miró alrededor él dijo he aquí ahí está él ahí está el lugar escogido por Dios para la adoración ahí está el cordero el verdadero cordero que quita el pecado del mundo él no dijo aquí viene el metodista aquí viene el bautista o el católico él dijo ahí viene el cordero de Dios que quita al pecado del mundo y la única zona de seguridad que existe es en aquel cordero de Dios solamente en él hay salvación no en ninguna iglesia ningún credo ningún pueblo ningún padre ninguna madre ningún hombre santo o nada o lugar santo es en el Dios santo el Señor Jesucristo donde Dios colocó su nombre en un ser humano para redención el cual pagó el precio por nosotros los pecadores ese es el único lugar en donde hay salvación esa es la roca en donde yo estoy parado Juan lo identificó él dijo yo no lo conocí cuando lo vi que venía caminando pero allá donde recibí mi educación no en el seminario como su papá no como un sacerdote entrenado pero allá en el desierto donde él estuvo en el seminario teológico de Dios todopoderoso esperando por la palabra de Dios no lo que algún grupo de hombres había inventado pero más bien lo que Dios había dicho al respecto y cuando Juan miró y vio el espíritu que venía él dijo yo doy testimonio que este es él oh hermano ahí está su lugar de adoración ahí está su escondite ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no alguna iglesia ni algún credo o ninguna otra cosa sino el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ven como Juan colocó eso él no dijo ustedes fariseos tienen razón ustedes saduceos herodianos él dijo ahí está el cordero es ese lugar él tiene el nombre él es no hay ningún otro nombre bajo el cielo ahora veamos lo que Jesús dijo respecto a Juan un día un día llegaron unos enviados de Juan para ver que él estaba haciendo Jesús dijo de él él fue aquella gran luz brillante para mostrarles el camino correcto que debieran seguir antes de su advenimiento su primer advenimiento escuchen bien no se les vaya a escapar esto Jesús dijo que Juan era esa luz Malaquías 3 ahí no hay error el profeta con la gran luz brillante identificó a Jesús como el único el cordero todos los demás corderos de los cuales estaban hablando aquellos sacerdotes y todas esas otras cosas eran tonterías aquí estaba el cordero el hombre con la gran luz brillante que Jesús dijo que él era Malaquías 3 dice yo enviaré a mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino y el que fue enviado para preparar el camino lo identificó a él como el lugar ese es él no hay error él es yo veo a la señal que le sigue yo sé que ese es él una luz bajando del cielo y reposando sobre él él estaba positivo que ese era él entonces mi hermano quiero hacerle esta pregunta ya para terminar podríamos decir esto no nos es prometido también a nosotros en Malaquías 4 otro águila una columna de luz siguiendo para mostrar a la iglesia errante de este día que él es Hebreos 13 8 el mismo ayer y hoy y por los siglos no nos es prometido que vendría otro volando del desierto amén eso es exactamente la verdad cuan propio y que bien cuadra esto con Lucas 17 30 donde el hijo del hombre águila estará revelándose para traer a nada todos los otros lugares de adoración tales como denominaciones y etc Dios escogió su lugar Juan dijo ahí está y luego nosotros tenemos promesa de la misma cosa en este día Malaquías 4 para tornar los corazones de los hijos nuevamente para decir que él no está muerto estas cosas no fueron para otra edad el bautismo en el nombre de Jesús no fue para allá pero él ahora es el mismo amén para anular todos los otros lugares de adoración eso es lo que debe hacer el águila del último día para mostrar que todo lo demás es tontería denominación es locura pero para mostrarles nuevamente con la misma señal que hizo él que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos aleluya también en Apocalipsis 4 7 tuvimos los cuatro seres vivientes que acabamos de estudiar hallamos que el primero fue el león ese fue el primer ser viviente que salió para enfrentar el reto de aquel día el león de la tribu de Judá después de él vino el siguiente ser viviente y hallamos que el siguiente ser viviente era Becerro el cual es un animal de carga de sacrificio y en los días de la catedral romana la iglesia murió sacrificada el siguiente que apareció fue un hombre era un ser viviente con la cara de un hombre y ese hombre fue los reformadores la educación teología y etc del hombre pero el último ser viviente que habría de volar el último ser viviente que habría de aparecer la Biblia dice que era un águila volando aleluya y el profeta dijo que en este día habría luz oh hermano en aquel día habrá luz ha habido el día de los reformadores ha habido el día que solamente era una sombra la cual no se podía llamar ni día ni día ni noche pero en el tiempo de la tarde en el tiempo del águila habrá luz en el tiempo del águila la senda la gloria seguramente hallarán por medio del agua está la luz de hoy sepultado en el precioso nombre de Jesús jóvenes jóvenes y ancianos arrepiéntanse de todos sus pecados el Espíritu Santo seguramente los bautizará las luces del atardecer han llegado es un hecho que Dios y Cristo uno son amén habrá luz en el tiempo del atardecer el único lugar escogido por Dios para adorar ¿a qué ha llegado este mensaje? ¿qué va a hacer Él? y en su día habrá luz en el tiempo de la tarde ¿y qué? para darles la bienvenida a sus hijos regresando a casa a la verdadera tierra prometida por medio de la misma señal de la columna de fuego que guió a los hijos de Israel a través del desierto el lugar escogido por Dios para adorar Jesucristo ese es el único lugar que hay ese es el único nombre que Dios tiene para la salvación así es como Él nombró la familia en el cielo mientras está en la tierra eso es Jesucristo oh iglesia oh pueblo amigo pecador no confía usted en nada más que Jesucristo no confía en ningún predicador no confía en nadie más para salvarlo no confía en ninguna iglesia ningún credo ninguna denominación confía solamente en Jesucristo porque Él es la luz de la hora inclinemos nuestros rostros inclinemos el camino de la noche el camino a la gloria que seguramente encontrarás en el camino de la agua Es la luz de la luz hoy, buried en la preciosa nombre de Jesús. Young y old, repent de todos tus sins. El Espíritu de la luz de la luz. El Espíritu de la luz de la luz. El evening de la luz ha llegado. Es la facta que Dios y Cristo son uno. Oh, hermano, sister, si no hablo repito, si no hablo de la luz, en el nombre de Jesucristo, ¿podrías hacer eso comienzo tonight? Oh, hermano, hermana, si usted aún no se ha arrepentido, si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿dará usted ese primer paso en esta noche? ¿No le dará a Dios la oportunidad de darle a usted la bienvenida a ese lugar a donde usted le puede adorar? Recuerden, fuera de ahí no hay ningún lugar donde Dios haya prometido encontrarlo a usted y recibir su adoración. Usted dirá, hermano Branham, yo adoro igualmente de sincero, Caín también. Él ofreció toda clase de sacrificio igual que Abel, pero fue el sacrificio incorrecto. Usted quizás asiste a la iglesia y paga sus diezmos y cumple con su deber como un cristiano debiera, tan sincero como cualquier hombre o mujer. Yo he estado parado aquí por más de treinta años, aquí en esta ciudad, y proclamando este mismo mensaje. Yo estoy envejeciendo. Yo no puedo estar con ustedes por mucho tiempo más. Pero recuerden, en el día del juicio, mi voz está grabada y hablará en contra suya. Hay un solo lugar donde Dios coloca su nombre y eso no es en una iglesia, pero en Jesús. Hay un solo lugar de adoración, solo un lugar donde usted es recibido y eso es en el amado, Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para salvación. Ninguna iglesia, ningún credo, nada, Jesucristo. Y eso debe ser el mensaje de la hora para restaurar el mensaje de la hora para restaurar de nuevo los corazones de los hijos a la fe que una vez fue dada a los santos. ¿No lo aceptará usted en esta noche? Y mientras tenemos inclinados nuestros rostros y aquellos que desean ser recordados en oración, levanten sus manos. No podemos hacer un llamado al altar porque son muchos. Dios las bendiga. O a mi izquierda me supongo que son como trescientos. Ahora, a mi derecha levanten sus manos diciendo yo quiero ser recordado. Me supongo que son como ciento cincuenta o más aquí a mi derecha. Tenemos aquí cerca un tabernáculo con el agua ya lista. El pastor, un pastor fino, el hermano Orman Neville, los asociados, estos hombres por aquí que ustedes ven y conocen. cada día, cada noche, cada hora, cada día, cada noche, a toda hora, personas que desean ser bautizadas, que se han arrepentido, eso siempre está ahí esperando. Y si usted obedece el mandamiento, usted es asegurado por una promesa de Dios, si usted es sincero en su corazón, que entonces recibirá el bautismo del Espíritu Santo. Solo hay un lugar de adoración. Ahora, eso no es en el tabernáculo, eso es en Cristo. ¿Cómo entramos en Él? Por medio de un Espíritu, somos todos bautizados en este cuerpo. Oremos. Amado Dios, al ser levantadas estas manos, significaron lo que estaba debajo de esa mano en el corazón. una convicción que ellos están seguros que necesitan ayuda de ti. Padre, yo ruego por cada uno de ellos y yo voy a citar tu palabra. tú dijiste, el que oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, él tiene vida eterna y no llegará al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, habiendo estado afuera de la ciudad apenas unas cuantas semanas, regresé y pregunté acerca de tal persona, pues ellos no están. Pues, ¿qué tal de... ya partió? Amado Dios, uno por uno somos llamados. Uno por uno tenemos que enfrentarnos con el desafío de caminar por el valle de la sombra de la muerte. Y eso está por delante para cada uno de nosotros como mortales. Pero en esta noche tú nos has ofrecido tu petición que si nosotros creyéramos en él y fuéramos bautizados en su nombre que tú nos recibirías. Y en este cuerpo, el cuerpo de Cristo, no en la iglesia, pero en el cuerpo de Cristo, ese cuerpo ya ha sido juzgado y ya no tendrá que aparecer ante el juicio. Dios vació su ira sobre ese cuerpo y ese cuerpo está libre del pecado. Y estando en él, nos libra del pecado por medio de su expiación por cuanto él murió por nosotros. Y en eso nosotros tenemos compañerismo el uno con el otro mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y contaminación. Padre Dios, yo ruego que tú tomes a cada uno de estos en tu reino. Concédelo, Dios. Que no se pierda ni uno de ellos. Que no sea así con ningún muchacho o muchacha, hombre o mujer. Señor, hay algunos de mi propia gente sentados aquí en esta noche que no están bajo la sangre. Cuán perfectamente puedo recordar las palabras de mi padre. Y yo ruego, querido Dios, que ninguno de ellos se pierda. concédelo, Señor. Yo ahora te estoy creyendo con todo lo que tengo con que creer. Muévete sobre mis hermanos, hermanas, mis amigos aquí en este lugar en esta noche y allá por la línea telefónica. Varios estados están escuchando desde la costa del este hasta la costa del oeste. Yo ruego, querido Dios, allá a través de los desiertos allá en Tucson, allá en California, allá en Nevada y Idaho, allá en el este y por todo esto acá en Texas. Mientras se está dando esta invitación, gente sentada en pequeñas iglesias, gasolineras, hogares, escuchando. Oh, Dios, que ese hombre o mujer, muchacho o muchacha perdida en esta hora venga a ti. Concédelo ahora mismo. Lo pedimos en el nombre de Jesús que ellos puedan hallar este lugar de seguridad mientras hay tiempo. por cuanto vemos la escritura en la pared, la tierra se está poniendo nerviosa, el tiempo de liberación está a la mano. Una parte de nuestra nación se está hundiendo, la otra parte moviéndose y reventándose con terremotos, así como Jesús prometió lo que sería. Señor, concede que no tarden mucho que ellos lo acepten ahora. Por cuanto los presentamos a ti como trofeos del culto del Evangelio en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le creen? Dios les bendiga. ¿Cuántos acá a mi mano izquierda creen que eso es la verdad? Levanten la mano. ¿Cuántos acá del lado derecho levanten la mano? Dios les bendiga. Hasta donde yo puedo ver son todos. Eso es la verdad, amigos. Dios sabe que eso es la verdad. ahora, mientras en él, ustedes estando en él, ustedes tienen acceso a todo aquello por lo cual él murió. ¿Y para qué murió él? Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes en su expiación para su sanidad ahora mismo? ¿Habrán algunos enfermos entre nosotros? Levanten la mano a la derecha o a la izquierda. Son muchos los enfermos. No puedo llamar una línea. ¿Ven ustedes? No tengo yo no no podríamos subirlos a la plataforma. No hay manera de hacerlo. están celebrando cultos de oración para los enfermos en los otros lugares en las iglesias y otros lugares allá en el tabernáculo. Les voy a hacer esta pregunta ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano muy bien les voy a citar la palabra la cual es Cristo la última comisión de Jesús al mundo y más bien a la iglesia él dijo esto estas señales seguirán a los que creen si ponen sus manos sobre los enfermos sanarán cuantos reconocen que eso es verdad de marcos 16 dígan amén muy bien le pido a usted como creyente que ponga sus manos sobre alguien directamente enfrente de usted ponga sus manos sobre alguien allí enfrente de usted y cada uno de nosotros oremos una oración el uno por el otro ahora mismo ponga sus manos sobre alguien allí a su alrededor señor aquí ante mí está una caja llena de pañuelos pedacitos de tela alguna madre postrada en algún lugar muriendo un bebé cerca de la muerte personas enfermas en todas partes leemos leemos la biblia que tomaron del cuerpo de pablo pañuelos y delantales y estos fueron colocados sobre los enfermos y entonces espíritus malos y espíritus inmundos y enfermedades y aflicciones salieron de la gente ahora señor nosotros sabemos que no somos san pablo pero también sabemos que tú aún sigues siendo jesús el único lugar provisto por dios para la adoración y ahora esta gente ha confesado su misma fe creyendo igual como aquella gente allá seguramente tú has preparado un camino para ellos y yo pongo mis manos sobre estos pañuelos y pido que las enfermedades y las aflicciones se aparten de los cuerpos sobre los cuales se pondrán estas cosas en el nombre de Jesucristo ahora nos ha sido enseñado que mientras Israel venía saliendo de Egipto en su línea del deber estaban camino a la tierra prometida el mar rojo les estorbaba el camino entonces dios miró a través de la columna de fuego y el mar se atemorizó y se hizo para los lados y permitió que pasara Israel hacia la tierra prometida oh dios míranos a través de la sangre de jesús en esta noche y que la enfermedad se aparte y que satanás se ha lanzado fuera y que la gente pueda proseguir hacia la promesa de buena salud y fuerza que dios dijo yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud ahora como tú ves señor jesús las manos de esta gente puestas sobre sus vecinos simbolizando su fe según tú dijiste estas señales seguirán a los que creyeran cada uno está orando a su manera por su prójimo la siguiente persona está orando por el otro ahora señor nos hemos enfrentado con este desafío que satanás el gran fanfarrón él no tiene ningún derecho de sujetar a un hijo de dios él es un ser derrotado jesús cristo el único lugar para la adoración el único nombre verdadero lo derrotó allá en el calvario y nosotros ahora mismo reclamamos su sangre que él derrotó toda enfermedad toda aflicción y yo ordeno que satanás sea parte de esta congregación en el nombre de jesucristo sal de este pueblo y que ellos sean libres toda persona que acepta su sanidad a base de la palabra escrita testifíquelo al ponerse de pie diciendo yo ahora acepto mi sanidad en el nombre de jesucristo pónganse de pie alabado sea dios ahí lo tienen fíjense aquí de este lado paralíticos y otros se están poniendo de pie alabado sea dios eso es simplemente crean él está aquí cuan maravilloso allá en las congregaciones de afuera por las líneas debieran ver yo creo que toda persona aquí presente hasta donde yo sé o cuando menos la mayoría están de pie en este momento oh que tiempo más maravilloso la presencia del señor eso es lo que adonde está la presencia del señor ahí hay libertad ahí hay independencia el espíritu de dios nos hace libres ahora que él nos ha sanado lo creemos él nos ha salvado lo creemos todos los que desean ser bautizados el agua les espera en cualquier tiempo a cualquier hora que usted desee venir habrá alguien para atenderle y ahora yo pienso que antes de terminar debemos entonar un himno de la iglesia yo le amo yo le amo porque él a mí me amó levantemos nuestras manos hacia dios y cantemos de todo corazón deseamos encontrarlos en la mañana a las nueve y media aquí en este mismo edificio para abordar el tema de casamiento y divorcio muy bien cantemos ahora juntos que esta gran congregación lo cante ahora mismo allá por las líneas canten también porque first loved me and purchased my salvation on Calvary a donde se efectuó en la cruz del calvario mientras lo cantamos nuevamente deseo que salude de mano a alguien ahí cerca y diga peregrino dios te bendiga ah porque Oh, don't you love him? ¿No le aman? Isn't he wonderful? ¿No es él maravilloso? ¿Es él su escondite? Él es un peñasco en tierra calurosa, escondedero en el tiempo de tormenta, el único refugio que yo conozco. Por lo tanto, mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llena mi corazón, tu santa luz. Levantemos nuestras manos mientras lo cantamos. My faithful love to thee, A lamp of Calvary, O Savior, ¿no? O Savior, ¿no? Inclinemos nuestros rostros mientras lo tarareamos. And grief around me spreads, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrows tears away. No, let me ever stray from the outside. While you have your heads bowed, our beloved pastor, brother Armand Neville, will dismiss the audience. Mientras tienen sus rostros inclinados, nuestro amado pastor, el hermano Armand Neville, despedirá a la audiencia.